Como un grasa de su río me persigue por toda esa soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y te voy enamorante Me aparece de la nada tu recuerdo, no soy nadie Que alguien me diga, como su vida Como su rapita para siempre, una joya en el corazón Que alguien me amude, se me asumiré Ando buscando entre la mente, quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me hace de realidad, porque soy Que sea alguien que me dé su camino La que sea venta a mí, por favor Tu recuerdo me golpea, que hay en alma, cada peste me descrito Como un grasa de su río me persigue por toda esa soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y te voy enamorante Me aparece de la nada tu recuerdo, no soy nadie Si al fin ya te voy enamorante, alguien me diga, como su vida Como su vida Como su vida Como se arranca para siempre un amor por el corazón y alguien me ayude se me asombré y te hago buscando entre la mente quien me quite este dolor busco a alguien que me quiera por siempre que me acepte en realidad como soy ese alguien que me dé su galiño la que sea bendita a ti como amor que alguien me diga como se olvida como se arranca para siempre un amor por el corazón y alguien me ayude se me asombré ando buscando entre la mente quien me quite este dolor busco a alguien que me quiera por siempre que me acepte en realidad como soy que sea alguien que sea alguien que me dé su galiño la que sea bendita a mí por favor no es A ver